Con mucha satisfacción el día viernes 9, el viernes pasado, realizamos la inauguración de esta nueva delegación y como dije en anteriores oportunidades, es la casa de UPCN, donde todos los compañeros, más allá de afiliados o no, las puertas abiertas para que vengan a hacer consultas. Nosotros ahora estamos haciendo muchísimos cursos vía online, donde muchísimos compañeros están muy interesados en la capacitación. Es una de las herramientas que tiene hoy el gremio para ofrecerle a los compañeros. ¿Qué otro tipo de prestaciones o servicios tiene UPCN para los afiliados? Bueno, nosotros tenemos muchísimos beneficios sin perder el eje de lo que es un gremio y la lucha constante para los logros para todos los compañeros. Nosotros tenemos desde ayudas económicas con un bajo interés, prácticamente nada, la construcción de viviendas, luna de miel para el que se case, tiene los 7 días en Carlos Paz, con media pensión. Tenemos bodas de plata y bodas de oro, el bolsón de recién nacido, la ayuda escolar gratuita para todos los compañeros, siempre haciendo un trámite, vivienda que ya lo dije, la construcción de vivienda, el que tenga terreno, ya llevamos más de 20 casas otorgadas a los compañeros, con un costo, la cuota, un costo de 1.000, 1.500 pesos, nada más, y bueno, comienzan a pagar una vez que están adentro, viviendo, lista para entrar a vivir cuando se la entregamos. Y después tenemos la ayuda escolar, que ya lo dije, y bueno, todos los años tenemos la entrega de ropa de trabajo en toda la provincia, que es un acuerdo con el gobierno, por supuesto, y la recibe todo el mundo, sea o no sea afiliado a OPCN. En este caso, una inauguración de una sede moderna, se puede decir, muy linda. Sí, nosotros estábamos hace tiempo buscando un lugar, porque es esto lo que se estila hoy, y no queríamos quedar atrás con el modelo de que era una casa, que nos resultaba práctico por las dependencias, pero bueno, ahora contamos, además de las dependencias, con un salón, que ustedes lo están viendo, y los compañeros han podido apreciarlo la mayoría, cómodo, para poder realizar actividades, porque más allá de las actividades gremiales, también tenemos otras actividades como teatro, pilates, tenemos otros beneficios para los compañeros, te vuelvo a repetir, anexamos todas estas cosas para no quedarnos tampoco en lo gremial, pero lo fuerte que nosotros tenemos es lo gremial, por eso somos el gremio mayoritario en la provincia.